¿Quién vive iglesia? Gloria a Dios, vive Jehová para siempre, vamos, alabe a Dios en esta hora, vamos, bendiga a Dios, aleluya Oh, te alabamos Señor, bendecimos tu nombre Espíritu Santo, porque tú eres bueno Señor, vive Jehová Él es Señor vencedor, es invencible, Él es campeón, ganador en batalla, Él es mi Dios y mi Rey, que cuida a su pueblo Él es Señor vencedor, es invencible, Él es campeón, ganador en batalla, Él es mi Dios y mi Rey, que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me sostienes porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Por eso yo te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Porque sabemos que tú estás con nosotros, por eso bendecimos tu nombre Padre, porque sabemos que tú estás aquí Y a su nombre, con gloria a Dios, vive Jehová Sánchez del Señor Él es Señor vencedor, es invencible, Él es campeón, ganador en batalla, Él es mi Dios y mi Rey, que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te alabo, por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me sostienes porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Él está aquí, gloria a Dios, su presencia está en este lugar Oh santo, santo, vive Cristo para siempre Mi alma te alaba Señor, mi alma te bendice Espíritu Santo, gloria a Dios, aleluya Por eso yo te canto y te alabo porque sé que me sostienes porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado ¿Cuántos le dicen santo en esta hora? Gloria a Dios ¿Cuántos le dicen santo al Creador? Santo al Poderoso, oh gloria a Dios Aleluya, santo es el Señor Vive Jehová, gloria a Dios y a su nombre vive Cristo para siempre Aleluya, aleluya, alma te alaba No hay nada que de más felicidad, oh mi Señor De estar al lado tuyo Dios y contemplar tu grande amor Solo tú podías ser aquel gran rey con gran poder Que dejó tu grande amor Que dejó tu belleza para darnos libertad Y veo a miles de naciones que hoy cantan a tu nombre Y me uno a estas voces para darle gloria al Rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran rey Hoy le decimos santo, 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 santo es su nombre, santo es su nombre, gloria a Dios, santo es su nombre, aleluya Calma, te alaba, santo, 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 s Un gran poder que dejó su bella para darnos libertad Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y reúno a estas voces para darle gloria al Rey Y veo a miles de naciones que hoy cantan a su nombre Y reúno a estas voces para darle gloria al Rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran Rey Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran Rey Gloria a Dios Santo, santo, te alabamos Señor Oh bendecimos tu nombre Padre Porque tú estás aquí Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios Mi alma te alaba Y cantan santo, 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 santo Y dicen santo, santo al gran Rey Y cantan santo, 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 santo Y cantan santo, 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 en gran Rey Gloria a Dios ¿Cuántos estamos en pie de guerra? Aleluya ¿Cuántos estamos en pie de guerra en esta hora? Oh Santo Gloria a Dios Aleluya Santo es tu nombre, Señor Gloria a Dios Hoy le hacemos la guerra al diablo Hoy el diablo tiene que salir corriendo Oh porque su presencia está aquí Oh porque su gloria está aquí Oh porque mi Padre está aquí Gloria a Dios Aleluya El enemigo se me ha levantado Ha declarado verme derrotado En el proceso mucho he pasado Va sobre todo me he levantado El enemigo se me ha levantado Ha declarado verme derrotado Que el proceso mucho he pasado Va sobre todo me he levantado Yo estoy en pie de guerra Yo estoy en pie de guerra Y en la tormenta, pero sigo de pie En la batalla, pero sigo de pie En la crisis, pero sigo de pie Quiero ser para Satanás, ¿en la qué? En la tormenta, pero sigo de pie ¡Vamos, dígale! En la crisis, pero sigo de pie Yo sigo de pie, yo sigo de pie Yo sigo de pie, yo sigo de pie Yo sigo, oh, seguimos de pie Oh, gloria a Dios Aunque el enemigo se levante Aleluya, seguimos de pie Seguimos de pie, seguimos de pie Oh, gloria a Dios Calma, te alabas, Señor El enemigo se me ha levantado Ha declarado verme derrotado En el proceso mucho he pasado Más sobre todo me he levantado El enemigo se me ha levantado Ha declarado verme derrotado En el proceso mucho he pasado Más sobre todo me he levantado Y yo estoy en pie de guerra Tú estás en pie de guerra Yo estoy en pie de guerra, tú estás en pie de guerra Y yo estoy en pie de guerra Tú estás en pie de guerra Yo estoy en pie de guerra Y estamos en pie de guerra Con gloria y en la tormenta pero sigo de pie En la batalla pero sigo de pie En la crisis pero sigo de pie Que lo sepa Satanás que yo sigo de pie Y en la tormenta pero sigo de pie En la batalla pero sigo de pie En la crisis pero sigo de pie Que lo sepa Satanás, gloria a Dios Yo sigo de pie, yo sigo de pie Yo sigo de pie, yo sigo de pie Yo sigo de pie Vamos, vamos, dígale Yo sigo de pie, vamos, dígale al diablo Yo sigo de pie, gloria a Dios Dígale yo sigo de pie Vive Jehová, aleluya Seguimos de pie Santo es el Señor Y a su nombre, oh gloria a Dios Y a su nombre Vive Jehová, santo es el Señor Gloria a Dios No nos avergonzamos del Evangelio Porque es poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios, gloria a Dios Aleluya Aleluya Vive Jehová, oh santo, oh santo Mi alma te alaba, Señor No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad Y la verdad gracias a Él Hoy levanto el nombre del Señor Y hoy me encuentro en tu oro Porque es lo que siento Hay salvación En mi corazón Hoy levanto mis manos Yo declararé Hay salvación En mi corazón Hoy me encuentro en tu oro Porque es lo que siento Hay salvación En mi corazón Hoy levanto mis manos Yo declararé Hay salvación En mi corazón Hay salvación Gloria a Dios Hoy levantamos nuestras manos En señal de victoria Oh gloria a Dios Aleluya Santo es el Señor Vive Jehová Vamos alabe a Dios Vamos alabe a Dios Aleluya No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad Es la verdad gracias a Él Hoy levanto el nombre del Señor No me avergüenzo del Evangelio Que ha sido gran poder y libertad Es la verdad gracias a Él Hoy levanto el nombre del Señor Y hoy me encuentro en tu oro Porque es lo que siento Hay salvación En mi corazón Hoy levanto mi voz Yo declararé Hay salvación En mi corazón Hoy levanto mi mano Porque es lo que siento Hay salvación Vamos, dígale Hoy levanto mi voz Yo declararé Hay salvación En mi corazón Aleluya Hay salvación Hay salvación Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Aleluya Oh, vive, vive, vive Jehová Santo, santo Santo, santo Oh, mi alma te alaba, Señor Aleluya Oh, métete en la presencia del Señor Métete en su presencia Oh, gloria, gloria a Dios Levanta tu mano Y comienza a alabar a tu rey Levanta tu voz Y comienza a adorar a tu diario Levanta tu mano Y comienza a adorar a tu rey Levanta tu voz Y comienza a adorar a tu diario Porque Él es grande Él es fuerte, poderoso Rey de reyes Su nombre es Jehová Porque Él es grande Él es fuerte, poderoso Rey de reyes Su nombre es Jehová Vamos, levanta tu mano Vamos, levanta tu mano Y comienza a adorar Comienza a adorar Comienza a adorar al rey de la gloria Oh, santo Alaba a Dios Vive Jehová Gloria a Dios Mi alma te alaba, Señor Mi alma te bendice, Padre Levanta tu mano Levanta tu mano Y comienza a adorar a tu rey Levanta tu voz Y comienza a adorar a tu diario Levanta tu mano Y comienza a adorar a tu rey Levanta tu voz Y comienza a adorar a tu diario ¿Por qué? Porque Él es grande, Él es fuerte, poderoso, Rey de Reyes, su nombre es Jehová Porque Él es grande, Él es fuerte, poderoso, Rey de Reyes, su nombre es Jehová Porque Él es grande, Él es fuerte, poderoso, Rey de Reyes, su nombre es Jehová Porque Él es grande, Él es fuerte, poderoso, Rey de Reyes, su nombre es Jehová Aleluya, porque Él es grande, vive Jehová, porque Él es fuerte, porque Él es poderoso, con gloria a Dios Aleluya, le adoramos Señor, le adoramos Y a su nombre iglesia, y a su nombre un grito de júbilo, gloria a Dios, santo, calma te adora el Señor Calma te bendice Espíritu Santo, gloria a Dios, santo es el Señor Aleluya Aleluya Me canto porque me salvaste y de gozo me llenaste En la cruz me demostraste que mi vida era importante Que mi vida era importante Que mi vida era importante Él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió Y aquí estoy Él me salvó, Él me salvó, Él me rescató Él mi vida cambió Y aquí estoy Y ahora salta, 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 salta Ahora corre, 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 corre Ahora grita, grita Hay libertad Ahora salta, 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 salta facing Ahora corre, 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 corre Ahora grita, grita, grita Hay libertad Dios Corre, 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 corre Ahora grita, grita, grita Hay libertad Él me salvó, él me salvó Él me rescató, él me rescató Él mi vida cambió Y aquí estoy Él me salvó, él me salvó Él me rescató, él me rescató Él mi vida cambió Y aquí estoy Ahora salta, 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 salta Ahora corre, 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 corre Ahora grita, grita, grita Hay libertad Ahora salta, 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 salta Ahora corre, 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 corre Ahora grita, hay libertad Ahora salta, 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 salta Ahora corre, 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 corre Ahora grita, 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 alberta Sea tu nombre exaltado yo Sea tu nombre bendito rey En su presencia me gozaré En su presencia yo voy Invocaré su nombre oh Dios Sacrificio de alabanza Y en los altos de tu casa Jehová En medio de ti Jerusalén Invocaré tu espíritu Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón, tu espíritu Volando en mí, llenándome En su presencia salaré Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón, tu espíritu Volando en mí, llenándome En su presencia danzaré Sea tu nombre exaltado yo Sea tu nombre bendito rey En su presencia me gozaré En su presencia Jehová Invocaré tu nombre oh Dios Sacrificio de alabanza En los altos de tu casa Jehová En los altos de tu casa Jehová En los altos de tu casa Jehová Invocaré tu espíritu Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón, tu espíritu Volando en mí, llenándome En su presencia danzaré En su presencia danzaré Yo quiero ver tu gloria en mí Mi corazón, tu espíritu Volando en mí, llenándome En su presencia danzaré Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Cristo Y no, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte No, no puedo parar de alabarte Que no podemos, oh gloria a Dios Y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí. Algo está cayendo sobre mí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo sobre mí Es la presencia de Jehová A la presencia de Jehová Tiembla la tierra Jehová cayó en este lugar A la presencia de Jehová Tiembla la tierra Y cayó, 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 cayó Cayó, 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 cayó La gloria de Dios Y cayó, 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 cayó Cayó, 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 cayó La gloria de Dios Y cayó, 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 cayó Cayó, 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 cayó La gloria de Dios Un saldito para Jehová Y tu alma se gozará Cayó, 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 cayó Cayó, 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 cayó Un saldito para Jehová y tu alma se gozará Y cayó, cayó la gloria de Dios Cayó, cayó la gloria de Dios Cayó, cayó la gloria de Dios Cayó, cayó Cayó, cayó la gloria de Dios ¡Aleluya! ¡Oh, gloria de Dios! ¡Aquí cayó! ¡Aleluya! ¡Oh, santo! Mi alma te alabas, Señor ¡Oh, tu presencia cayó en este lugar! ¡Tu presencia cayó en este lugar! ¡Tu presencia cayó en este lugar! ¡Tu presencia cayó en este lugar! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Aleluya! Cayó, cayó la gloria de Dios Cayó, cayó la gloria de Dios Cayó, cayó la gloria de Dios Cayó, cayó Su pueblo gritó ¡Hombre de guerra! Su pueblo gritó ¡Hombre de guerra! Su pueblo gritó Hombre de guerra, su pueblo gritó Hombre de guerra, su pueblo gritó Hombre de guerra, hombre de guerra Llegaron los aleluya y esta fiesta comenzó Oígalos como cantan, aleluya, gloria a Dios Llegaron los aleluya y esta fiesta comenzó Oígalos como dicen, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios y esta fiesta comenzó Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Vive Jehová Llegaron los aleluya y esta fiesta comenzó Oiganos como cantan, aleluya, gloria a Dios Llegaron los aleluya y esta fiesta comenzó Oiganos como cantan, aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Y esta fiesta comenzó 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 Se prendió, se prendió Se prendió, se prendió Se prendió el poder de Dios Se prendió, se prendió Se prendió, se prendió Se prendió el poder de Dios Llegaron los aleluya Y esta fiesta comenzó Oíganos como cantan Aleluya, gloria a Dios Llegaron los aleluya Y esta fiesta comenzó Oíganle como cantan Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Y esta fiesta comenzó Aleluya, gloria a Dios Aleluya, oh santo Aleluya, oh aleluya, aleluya Y esta fiesta comenzó Esta fiesta se prendió Vive Jehová Adoramos a Dios Santo Vamos a alabar tu Dios 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 Alabar tu Dios Gloria a Dios Oh se prendió Oh se prendió Oh se prendió Oh cayó, cayó Cayó la unción de Dios Aleluya, oh gloria a Dios Oh aleluya ¡Vive Jehová! ¡Vive Jehová! Fuego me decosté, fuego me decosté, fuego me decosté de la cabeza al pie Te llena con poder, oh gloria, aleluya Ahí te llena con poder, ahí te llena con poder, ahí te llena con poder, oh gloria a Dios Ahí te llena, ahí te llena, ahí te llena, oh mi alma te adora Señor Ahí está la presencia de Dios, ahí está el poder de Dios Hoy llegaron los ángeles, hoy llegaron los ángeles, aquí está la presencia, oh presencia de Dios Aleluya, 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 oh aleluya, oh aleluya Sigue alabando a Dios, sigue alabando a Dios, sigue alabando a Dios, sigue alabando a Dios Oh santo, oh santo, oh santo, oh santo, oh santo Se rompen las cadenas a causa de la unción Se rompen las cadenas a causa de la unción Se rompen las cadenas, se rompen las cadenas A causa de la unción, se rompen las cadenas Aleluya Se rompen las cadenas a causa de la unción Se rompen las cadenas a causa de la unción Se rompen las cadenas a causa de la unción A causa de la unción A causa de la unción Se rompen las cadenas a causa de la unción A causa de la unción A causa de la unción Se rompen las cadenas a causa de la unción Se rompen las cadenas a causa de la unción Alábale con las manos, con los pies y con la boca Verás que el poder Se rompen las cadenas a causa de la unción Se rompen las cadenas a causa de la unción A Dios, ahí te toca el Espíritu Santo Alábale con las manos, con los pies y con la boca Verás que el poder te siente y te toca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Verás que el poder te siente y te toca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Verás que el poder te siente y te toca Alábale con las manos, con los pies y con la boca Verás que el poder te siente y te toca Poder de Dios, ahí está el poder de Dios Vamos, vamos, dale permiso al poder de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Santo es tu nombre, Señor